Aquí hay muchos derechos. ¿Por qué no está el derecho a la legítima defensa? Un país seguro contempla dentro de esa seguridad el derecho a la legítima defensa, que está en todo el procedimiento. Pero aquí no está. Hay muchos derechos. Derecho para los animales, derecho para... Está bien, pero no está el derecho a la legítima defensa. No es una falla. Está en el Código Penal. No, no, no. Estaba hablando de la Constitución, no del Código. Para la Constitución fue relevante. No, es relevante, pero no es necesario que todo lo esencial esté contenido. La aplicación que le quiere dar el presidente Boric a esta Constitución es que no haya armas. Una persona en su casa no puede tener un arma según el presidente Boric y esa es la aplicación que le quiere dar a esta Constitución. ¿Qué pasa en Estados Unidos? No estoy hablando de países de otros países. Suiza, en Francia, en todos esos países. Son los países de primer mundo que está el derecho. Una persona que vive en el campo, que vive alejado, no tiene derecho a tener armas. Esa es la aplicación que le quieren dar a la Constitución. ¿Para que eso está regulado por la ley tal cual como está regulado hoy? ¿Qué quiere el presidente Boric? Sacar todas las armas y él quiere aplicar esta Constitución.